Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Bien amigos, este video programa voy a presentarles un tema interesante. Es un artículo de Libre Pensadora en el cual describe cuál es la nueva religión del planeta. Yo creo que muchos hemos estado con este tipo de situaciones en las que vemos mucha violencia en redes sociales, en comentarios, en las diferencias de opiniones, como la gente ataca a los demás. Y es, esta es la nueva religión, el odio del pueblo. Ok, entonces comencemos y dice así. Desde hace mucho tiempo soy una gran aficionada en el género del terror. Personalmente disfruto leyendo y escribiendo relatos de este género y tengo varias películas de terror e incluso gore entre mis favoritas. Algunas con una gran carga poética y existencial. Me gustan las historias de terror porque permiten explorar lo más desconocido, oscuro y misterioso de la existencia humana. Y es por ello que me da mucha lástima que el género de terror esté en crisis. Y podría decirse que incluso condenado a desaparecer, porque siendo honestos, ahora ya que podría causar terror a la población. Cuando salió la película Tesis de Alejandro Amenavar en el 1996, todo el mundo se quedó fuertemente impresionado al desvelar la realidad de las películas Snuff, aún tratándose de una cinta de ficción. Y ahora, ¿a qué persona, sobre todo jóvenes y adolescentes, les podría impresionar Tesis? Si probablemente ya habías visto decenas de videos Snuff reales en redes sociales, muchas veces incluso sin quererlo saltándole la publicación a sus ojos mientras desayunan por la mañana. ¿A quién le va a revolver las entrañas? Si ya estamos en plena y constante exposición a toda clase de violencia gratuita en la televisión, en los reality shows, en las tramas de los series, videojuegos. ¿Cómo evitar sentir desprecio por la raza humana si los medios de masas solo nos muestran a las personas sin corazón, a los criminales, ridiculizando o invisibilizando a la gente que lleva a cabo buenas acciones o proyectos para mejorar el mundo? ¿Qué finalidad tiene todo esto? ¿Es que acaso quieren convertirnos en monstruos? Aquí, la eficiente gestión del odio. El odio es algo natural e intrínseco en la existencia humana como lo es el amor. La envidia o el egoísmo, sentimientos todos que hemos experimentado alguna vez de nuestra vida y que no suponen ningún problema para nuestro desarrollo y nuestras relaciones siempre que no sobrepasemos unos ciertos límites y seamos capaces de ejercer un control sobre ellos. Sin embargo, cuando una comunidad humana sufre en su conjunto unas condiciones vitales precarias o algún tipo de carencia que puede ser económico pero también emocional, espiritual o de expectativas, es más propensa a llenarse de odio. Es entonces cuando los gobernantes proceden a manejar ese odio, canalizándolo hacia otros seres o grupos para evitar precisamente que este mismo pueblo dirija su ira contra ellos. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia y se puede citar ejemplos como los circos romanos o las corridas de toros hoy en día. Y en el contexto actual, si bien es cierto que ahora mismo nuestra civilización está relativamente avanzada en comparación con las pasadas épocas de salvajismo, oscurantismo e ignorancia, la no tan reciente crisis mundial, que ha pasado a ser de puramente económica a tener cada vez más tintes geopolíticos, ha provocado auténticas olas de pesimismo, frustración y rabia entre la población. El poder se enfrenta así a la gestión de una verdadera bomba de relojería que, de no detonar de forma conveniente y planificada, le podría estallar en toda la cara, pero ese no es el único objetivo de alimentar y cultivar el odio humano hasta límites inimaginables. Y en este sentido, hacia una psicología de guerra, otro objetivo quizá menos visible de bombardear con odio a la población es insensibilizar a esta misma, con el fin de prepararla psicológicamente para una guerra, para una guerra, señores. Entonces, esta que sería una intervención por la democracia hacia la que nos encaminamos a pasos agigantados y que ya no va a consistir como las anteriores, en una destrucción y bombardeo masivo sobre grandes áreas geográficas que la tendencia es a concentrarse en puntos concretos como Siria, sino a un estado permanente de alerta, desconfianza y vigilancia, muy parecido a lo que dictaba este libro de George Orwell de 1984. En este sentido, la intervención por la democracia a la que se hace necesaria una férrea estrategia de control mental para lograr que la población vea a otros seres humanos como moscas que aplastar, como avatares de un videojuego a los que masacrar sin contemplaciones, como si fuéramos títeres mercenarios al servicio de sus oscuros fines, manejan los siglos de nuestros mas bajos instintos, y esto es algo que se lleva haciendo desde hace siglos, pero ahora a través de herramientas mucho mas modernas y sofisticadas, y ahora la nueva religión en la que participa todo el mundo. Hay quien podría pensar que toda esta oleada de odio tan solo imbuye a las personas mas jóvenes, a las mentalmente mas débiles o vulnerables, a la gente desequilibrada y fuertemente influenciable, pero lo cierto es que existe una percepción pública que asocia ser insensibles con ser fuerte o valiente, un ejemplo de ello son los retos que hay en internet del tipo, a ver quien aguanta viendo mas videos reales de muertes, accidentes o torturas, en los cuales muchas veces lo mas sobrecogedor no solo es sufrir viendo a otra persona, sino que también ver como el que graba no hace absolutamente nada por ayudar a la victima, aquí como paréntesis al artículo pues simplemente vean todos estos videos que hay de gente peleándose en las escuelas, gente que está acosando a una mujer, gente que está agrediendo verbalmente a minorías desfavorecidas, ya sean como personas inmigrantes, etc. Y vemos que esta persona que graba no hace absolutamente nada, vemos que gente alrededor por lo general no hacen absolutamente nada para parar este tipo de situaciones, sino que simplemente se dedican a ver, a reír o a tratar de enaltecer o pues encaminar a que sigan estos pleitos, por el morbo, por la desensibilidad, por falta de honor, de todo a saber que mas, no, es terrible lo que está pasando, pero vamos a continuar con el artículo. Si alguien se niega públicamente a participar en este tipo de dinámicas, aludiendo que no le gusta ver escenas grotescas o que lo pasa mal viendo como otro ser sufre, se le estache inmediatamente, pues, de ser personas mariconas, cobardes, y me pregunto, ¿no es esto acaso una inversión total del concepto de valentía? Valentía sería más bien todo lo contrario, resistir la tentación de morbo si sabes que no te va a gustar lo que vas a ver, aceptar que tienes una sensibilidad, unos ideales, y no tener problemas en reconocerlo, sin miedo a lo que piensen los demás. Lo que ellos llaman valentía en realidad se llama psicopatía, que es una condición médica real consistente en no sentir una especie de empatía por nuestros semejantes. Y aquí, paréntesis al artículo, ¿qué hemos estado tratando en los videoprogramas últimamente? Es esto, empatía, inteligencia emocional. Y cuando la gente no la tiene, pues, ¿qué es lo que es? Son como si fueran cobayas o si fueran cascarones vacíos de seres humanos. Porque, ¿qué es un ser humano? Un ser humano no es un animal, no es alguien vacío que no piense en los demás, sino que simplemente es como, por así decirlo, un animal mal comprendido. En el sentido de comprensión de lo que vemos como seres que son simplemente, pues, instintivos que hacen todo para sobrevivir, pero que no tienen, en muchos casos, realmente no sé si hay varios estudios, porque sí hay empatía en animales, sí se ha visto, ¿no? Pero bueno, la concepción que se tiene de algún animal salvaje es la misma concepción que hay hacia una persona que no tiene empatía. Hacia estos psicópatas que no sienten el más mínimo remordimiento en hacer algo que pueda afectar a la población en general. Ya sea desde lo más pequeño que puede ser un narcisista, una persona tóxica que manipula a las demás, que se rodea a sus parejas y demás, hasta el gran político o líder religioso que puede provocar ya sea una carestía en el país, es decir, endeudando al país, robándose el dinero de la reconstrucción de algún evento que haya pasado, etcétera, 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 ¿no? Es lo mismo. Ahora, continuemos con el artículo. El proceso de construcción de una sociedad psicopata comienza desde nuestra más tierna infancia. Por más que las escuelas celebren hipócritamente el Día de la Paz un día al año, el resto de los días se les enseña a los niños que la guerra es necesaria. Se les permite jugar a violentos videojuegos cuando su mente aún no está formada y no comprende la trascendencia de la vida y de la muerte. Se les permite ver programas de televisión del estilo de Gran Hermano, donde el ser humano queda rebajada a la mínima condición y por desgracia, cuando crecen, siguen enganchados en este tipo de programas. El individuo, a medida se va desarrollando, va cada vez más y más, viendo cómo todo es normal en someter al escarnio público a otra persona sin ningún tipo de escrúpulo. Ve cómo los programas del corazón en los que se exponen de manera encarnizada el dominio íntimo y las miserias de cada persona cada vez tienen más espectadores. Y ve cómo las fotos y videos donde asesinos muestran sus matanzas y criminales muestran sus abusos, torturas y violaciones tienen miles de likes y comparticiones en redes sociales sin ningún tipo de pudor o respeto por la víctima. A medida de que el proceso transcurre, el sujeto progresivamente se va desvinculando emocionalmente de las otras personas y va perdiendo la capacidad de empatía ante el sufrimiento ajeno a costa del cual incluso llega a entretenerse y divertirse. Y esto no es algo que vaya ocurriendo en un futuro próximo. Es algo que ya está ocurriendo, que ya está aquí, que es una realidad en la que ya hemos sumergido de manera irreversible y que la autora que dice yo misma me di cuenta de ello cuando comprobé que mi abuela, que vivió una sangrienta guerra civil siendo solo una niña, quedó profundamente afectada durante varios días cuando vio la famosa imagen del niño refugiado muerto en las orillas de la playa, mientras en el resto de las personas más jóvenes y ya plenamente integradas en la sociedad digital nos limitábamos como mucho a compartir la noticia en Facebook y al cabo de cinco minutos ya estábamos pensando en otra cosa. Pienso que esto no es un tema banal y que es en cuestión sobre las que tenemos que reflexionar y meditar profundamente, puesto que se trata ni más ni menos de la actitud mental que tenemos hacia nuestra propia especie y todo apunta hacia una existente agenda para que esa actitud sea de odio, desprecio y repulsión hacia nuestros propios congéneres. Sabemos muy poco, por no decir absolutamente nada, sobre la élite que nos controla, pero hay una cosa que hasta estas alturas ya deberíamos tener bastante clara, pertenezca a nuestra especie o no, no tiene los mismos intereses que la mayoría de nosotros, abramos pues nuestra mente y preguntémonos qué buscan conseguir con todo esto. Aquí termina el artículo de Libre Pensadora y señores, esto es un artículo bastante fuerte, es un artículo que tenemos que reflexionar porque si nosotros que vivimos el cambio de toda esta era de lo analógico a lo digital, la creación de las primeras redes sociales y vimos un mundo diferente al que vivimos ahora en el cual todo está al alcance de la vista, en el que poco a poco vemos que la insensibilidad de la gente y en las crudezas de las imágenes, de las notas, ya no causan nada en nuestro sentir, es algo preocupante, vean a los niños de hoy en día como estas imágenes efectivamente lo que decía la autora que su abuela que vivió una guerra civil y que ahora que le mostraban esta foto del niño ahogado, el refugiado y esto la dejó afectadísima, es decir, vean como hoy en día podemos ver cientos de imágenes grotescas por la red en tu país, ponte en tu país, piensa que es lo que pasa con la delincuencia, con la violencia, con todas estas incluso también cuestiones de corrupción nacional, en este sentido que es lo que pasa en tu país, si vives en un país muy corrupto como lo que es México en nuestro caso, pues nos estuvimos acostumbrando que mes a mes salían escándalos de corrupción increíbles en los que decíamos ahora si el gobierno va a caer porque van a meter a la cárcel al presidente Enrique Peña Nieto porque van a meter a la cárcel a los candidatos que actualmente están contendiendo como Ricardo Anaya, José Antonio Mide, etcétera, entonces vemos que esta desensibilidad no nada más se va al grado de la violencia física sino que también a otros temas que son sumamente preocupantes como lo es la corrupción y en esto hay no nada más corrupción sino que todo lo que le interese al sistema que la población tenga una desensibilidad va a empezar a ponerlo es decir, te va mandando todas las imágenes todo lo que puedan porque esta sobreexplotación de estas situaciones hace que nos desensibilicemos esta sobreexposición de noticias y cosas que pasan en el país que son bastante fuertes pues vas diciendo ay pues no es tan fuerte hay que hay que pasar la página no te preocupes eso pasa siempre fue un efecto colateral de esta lucha contra el narcotráfico etcétera, etcétera entonces señores pónganse a pensar realmente que es lo que quieren para sus hijos o conocidos pequeños tú no puedes quedarte impávido con esto no puedes decir es algo normal esta reflexión antes de que finalices este fin de semana ponte a ver realmente unas notas que hay por ahí en la red que aparezcan recientes y vete dando cuenta cualquier cosa cualquier vida perdida cualquier tema de corrupción por muy pequeño que sea date cuenta y ponte a pensar cómo lo harías hace un par de décadas si hubieras visto esta nota qué hubieras sentido internalízalo si eso que le pasó a estas personas en cualquier nota fea de esas rojas si le pasara un familiar tuyo cómo te sentirías crees que esta desensibilización que vemos día con día en todos los medios masivos de comunicación de todas las series que hay actualmente los videojuegos y todas estas cosas porque yo crecí con todas estas situaciones con videojuegos con películas violentas y demás pero no lo sé es es difícil porque vemos como el diseño poblacional de la sociedad desde que somos pequeños nos van bombardeando para que nos desensibilicemos de todas estas cuestiones tú que opinas de este tema bueno hasta aquí los voy a dejar con esta pequeña reflexión que que no está por demás que ya sabemos pero que siempre hay que tener presente esta situación porque a veces dejamos a nuestros hijos que jueguen lo que quieran que vean lo que quieran y que no estamos pendientes realmente porque no porque veamos que son dibujos animados quiere decir que estén libres de estas situaciones si no tienen mensajes positivos que luchen en contra de ello pues no veo que tengan sentido que les sigas permitiendo a tus hijos que tengan acceso a este tipo de situaciones porque son cerebros que todavía no se han desarrollado por completo que tanto sus valores morales como la educación que tienden a llevar para tener una buena reflexión sobre lo que es el valorar la vida de un ser humano pues entonces terminamos en situaciones tan complejas como hoy en día como lo es el bullying el bullying en las escuelas el mobbing en el trabajo que es lo mismo pero ahora llevado al trabajo entonces piensen que es lo que quieres porque todo este reflejo que vemos de violencia en nuestros países en nuestras sociedades es el mismo reflejo que hay en todos estos medios y este reflejo de la violencia intrafamiliar es el reflejo que van a llevar estos niños para sus compañeros es el reflejo que van a llevar estos niños que fueron este acosados desde pequeños al trabajo y ese reflejo que van a llevar para la vida adulta entre la sociedad con la delincuencia con esta violencia de género y demás situaciones perversas que hay en este monstruo que llamamos sociedad y civilización moderna hasta luego se despide Pablo de su gran humana MX si te gustó el videoprograma déjanos un pulgar arriba compártenos en tus redes sociales eso nos apoya mucho en el canal para que pueda crecer más llegar a más público y si aún no lo has hecho suscríbete al canal dale click a la campanita diciendo que quieres recibir todas las notificaciones de este canal y de esta manera cada que subamos un videoprograma no te lo pierdas ahora si si estás en la posibilidad de apoyar al canal en www.patreon.com diagonal la gran humana MX ahí puedes apoyarnos desde un dólar y si no no estás en la posibilidad no te preocupes con que estés aquí presente comentando interactuando con todos los demás integrantes de este núcleo que es la gran humana MX es más que suficiente muchas gracias a todos mis patreons a todos mis mecenas que han apoyado este canal muchísimas gracias gracias por todo su apoyo que han brindado al canal y bueno en especial a Gabriel López a Juan Resendiz a Luis Rivas a John Doe a Giovanni Manuel Escobar Trinidad a Ladrón Fernández a Miguel Ángel Rubalcaba Escutia a Abigail Bello muchísimas gracias por apoyar al canal ahora si se despide Pablo de su gran humana MX hasta la próxima y a a a a a a a a Gracias por ver el video.